Inspiró a emprender la necesidad que había en el territorio, pues nuestros productores y productoras de Ñame no tenían ganancias y había que hacer algo, había que buscar una solución y yo creo que el tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros productores, vimos como que la agroindustria era la solución y le apostamos al valor agregado de los productos, a la transformación del mismo. Pues yo pienso que muchas mujeres se han visto reflejadas a través de creo que la empatía y lo que han visto, las pruebas que he tenido y que han visto que he superado. ¿Cómo descubrí que del Ñame se puede hacer la harina? Esto fue algo muy chistoso y es que en este territorio los bebés se crían con harina de popocho, lo que se hace es tajar y moler. Igual hicimos con el Ñame, con el Ñame en una sobreproducción que había de Ñame, no encontrábamos qué hacer con el Ñame y empezamos a tajarlo y empezamos a deshidratarlo y vimos que pudo salir harina de Ñame y que con ella podíamos hacer un sinnúmero de productos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.